A Roosevelt por Rubén Darío La obra es de la época del modernismo. En la estructura interna, la obra es una oda y una crítica a la política imperialista del presidente Roosevelt y los Estados Unidos. En sí, la obra es una apóstrofe dirigida a Roosevelt y es una reacción a la participación de los Estados Unidos durante la separación de Panamá de Colombia. El poema tiene dos partes en la que compara lo que es la fuerza y el poder de los Estados Unidos con lo que es la riqueza cultural, histórica y religiosa de Latinoamérica. En la estructura externa, el poema es de métrica irregular. La mayoría de los versos son alejandinos, o sea, de 14 sílabas, pero también los hay de 8, 9 y 10 sílabas. En este verso tenemos 8 sílabas, pero la sílaba tónica está en la última sílaba, así que es un verso agudo y le agregamos 1, a lo que equivale 9 sílabas. También tiene rimas durante o en los versos pares. Es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y cuatro de Nemrod. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor, de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza Jesucristo y aún habla en español. Por medio de lo que representa la Biblia y Walt Whitman, un pacifista y poeta americano, la voz poética busca dirigirse a Roosevelt. Aquí tenemos dos antítesis, primitivo y moderno, sencillo y complicado. Roosevelt era un cazador de safari, así que le llama cazador y habla de Nemrod, un cazador bíblico. Por lo tanto, Roosevelt tenía cuatro partes de Nemrod y una de Washington, o sea que tenía más estrategia de cazador que de presidente. También tenemos metáfora. La voz poética reconoce la intervención o invasión de los Estados Unidos que ocurrió en esa época en varios países latinoamericanos. El poeta usa el adjetivo ingenua como crítica a su gente por creer todo lo que le dicen los extranjeros. Menciona a Jesucristo y el español porque la invasión no es solo territorial, sino también cultural. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy. Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción. En donde pones la bala, el porvenir pones. No. La voz poética elogia a Roosevelt de manera sarcástica al decirle, eres culto, eres hábil. Menciona a Tolstoy, un escritor ruso. Te opones a Tolstoy significa que Tolstoy como escritor piensa mucho y Roosevelt actuaba sin pensar. Tomando caballos y asesinando tigres significa que a los contrarios los manipula para que estén de su lado y a los que no se dejan manipular los sacaba. Alejandro Nabucodonosor es una combinación de los emperadores de Grecia y Babilonia. Y Roosevelt es el equivalente en época moderna. Profesor de energía es un eufemismo, o sea, una manera amable de decir que está invadiendo. Hay dos metáforas que significan quemar rápido, destrucción rápida. Esto y la bala son símbolos de violencia. O sea, que Roosevelt, como cazador que es, cree que el futuro se hace a través del ataque o por medio de guerra. No, es un imperativo y una afirmación de que Roosevelt se equivoca. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis, se oye como el rugir de león. Ya Hugo a Granz le dijo, las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois ricos. Juntáis al culto de Hércules, el culto de Mamón. Y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Se habla de la influencia y la potencia de los Estados Unidos en Latinoamérica. Las vértebras es la cordillera andina de Sudamérica, o sea que Hispanoamérica tiembla. Tenemos dos apóstrofes más directos. Tenemos Simil, se oye como el rugir de león. Víctor Hugo, escritor francés, representa lo intelectual. Y Grant, General Grant, ganó la guerra civil en Estados Unidos. Él representa la acción. Las estrellas son vuestras, significa que ya tiene todo el poder. Y los versos, apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Se refiere a las naciones jóvenes que acaban de ganar su independencia. También son los símbolos de las respectivas banderas, la bandera de Argentina y la bandera de Chile. Sois ricos, significa que tiene poder. Hércules representa la fuerza y lo físico, mientras Mamón representa la avaricia y el dinero. Básicamente le está diciendo a Roosevelt que sus ideales son el poder, la fuerza y la avaricia. Habla de la libertad con un tono de ironía. La conquista es fácil, usando como excusa los ideales de la libertad. Y tenemos aquí una personificación. Mas la médica nuestra, que tenía poetas, desde los viejos tiempos de Nezahualcóyotl, que ha guardado las huellas de los pies del gran vaco, que el alfabeto pánico en su tiempo aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón. Que desde los remotos momentos de su vida, vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. En esta estrofa, la voz poética habla de las civilizaciones prehispánicas. También contiene alusiones históricas, míticas y literarias. Usa el adjetivo nuestra para demostrarnos la patria y unidad de toda América. Hace referencias a la época prehispánica, al mencionar el poeta, filósofo y rey Nezahualcóyotl. Tenemos varias personificaciones de América. Aquí tenemos cuatro. Hay alusión a Paco, dios romano del vino y la alegría. O sea, que en América reinaba la alegría. El alfabeto pánico se refiere al dios griego Pan y al alfabeto de la música. La Atlántida es el mito de la ciudad ideal que se perdió en el Atlántico. Platón era un filósofo griego. Él describe esta ciudad ficticia en una de sus obras. Aquí tenemos enumeración e invocación de los sentidos, vista, tacto, olfato y el corazón. Y también tenemos anáfora que... La América del Gran Moctezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Cuauhtémoc, yo no estoy en un lecho de rosas. Esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor. Hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive y sueña y ama y vibra y es la hija del sol. También tenemos anáfora la América y anáfora que de los versos anteriores. Moctezuma era emperadora azteca. Fragante de Cristóbal Colón, católica, América española, se refiere a que los españoles también aportaron a la cultura latinoamérica. Cuauhtémoc o Cuauhtémoc se refiere al último emperador azteca. Por perder la guerra, él no estaba en una situación fácil, no estaba en un lecho de rosas. Hombres de ojos sajones y alma bárbara es una apóstrofe. Se refiere a los estadounidenses, enumeración y policía en dentón. Y, para enfatizar las características de los latinoamericanos, y sueña y ama y vibra y es la hija del sol. Básicamente, la voz poética se enfoca en resaltar la belleza histórica y cultural de Latinoamérica. Tened cuidado. Vive la América española. Hay mil cachorros sueltos de león español. Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y, pues, contáis con todo. Falta una cosa. Dios. Tener cuidado es una advertencia dirigida a los anglosajones. Vive la América española un grito de orgullo, esperanza y unidad. Tenemos metáfora. Los cachorros representan los jóvenes latinoamericanos del linaje español. Y el león español hace referencia a la gloria y el valor de España. Esto también se refiere a que los jóvenes cachorros algún día crecerán y se podrán defender. Apóstrofe le habla a Roosevelt directamente. Para poder apoderarse de Latinoamérica, tendría que ser el mismo Dios. La voz poética cierra ridiculizando a Roosevelt y hace una alabanza a Dios, afirmando que Roosevelt podrá tener mucho poder, pero no tiene lo más importante que es Dios. En otras palabras, Roosevelt no tiene la fe que tiene Latinoamérica.